¿Qué pasa con Chivas? ¡Es una locura! Bueno, para ustedes, no sé lo que está pasando, a lo mejor ellos sí saben. ¡Es una locura! Bueno, a lo mejor no pueden pagarle. No hay refuerzos. Dejaron Cancún por Acapulco. ¿Sabes por qué? Le cambian la fecha de pretemporada a los jugadores. Es demasiado. Pues que renuncien. No pasa nada, que renuncie. No, no, no. Lo están reventando. Espérame, espérame. Lo están reventando. No es un niño ni nadie, ¿entiendes? Lo están reventando. Aguabalas tú o hablo yo. Lo están reventando. Ok, vaya. Yo siento que no. Yo creo que ahí hay comunicación. Sí, hay comunicación. Digo, pues somos seres humanos. Puede hablar directamente Jorge con él o Paco con él. Paco, el otro día, y tú lo viste en una entrevista... Lo están reventando, Fernando. Bueno, yo te dejé hablar. Por eso, pero lo están reventando. Paco, Gabriel de Anda, habló con Matías, diciéndole cuál iba a ser el proyecto para el próximo año. Matías no está de acuerdo. Se lo avisó Paco Gabriel de Anda. ¿Lo están reventando? Si no está de acuerdo... Bueno, porque no pueden comprar jugadores, Andrés. Ah, bueno. Lo mejor que ha hecho la cara... ¿Cómo es claro? Desde que compró el balajara, Fernando Girante. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿Ya se va? Sí se va. Vas a ver cómo lo van a extrañar, ¿eh? A lo mejor llegar... Vas a ver cómo lo van a extrañar. No, no, no. Vas a ver cómo lo van a extrañar. Tampoco lo hagan un ídolo, ¿verdad? No, ¿cómo que...? Pero, pero, pero... No, 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 espérame. No, no, espérame. No, no, espérame. ¿Pero cómo de qué? ¡No, Fernando! ¡Me estás asustando! Discúlpame, no. ¡Me estás asustando, Fernando! Pues no saben lo que está pasando en Guadalajara. ¿Cómo no vamos a ser un ídolo? Su director de... El señor es un... Ya lo quieren llevar a la selección. No, 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 no. No, pues yo también, espérame. No, 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 no. Es un histórico del Guadalajara, Matías Almeida. Discúlpame. Es un histórico de Guadalajara. Es un histórico. No, Fernando. Él es un gran entrenador que le dio mucho a Chivas. Vamos a una pausa. Pero de esto a lo otro... Hoy nos queda más que claro que lo de Quirarte con Almeida personal. Ay, si ya sabía que por ahí ibas. Directamente personal. Volvemos a la última palabra. Ay, 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 Dios mío, ni modo. Para ver más, visita foxdeportes.com.